Ahora les voy a contar de un hombre que decía que era mi amigo Y de una mujer que creí era el amor de mi vida El mejor lugar, el mejor lugar era aquí conmigo Pero no valoraste y tus ojos clavaste en el que era mi amigo Mil cosas yo de ti, mil cosas yo de ti A él le platicaba, que eras tú la perfecta Yo por ti he cambiado y hasta me casaba Pero así son las cosas, a él ni le gustaba Pero cuando alguien quiere, si ven que no puedes Y el otro si puede, solo por sentirse él en todas mías Me dio la chapulineada Él me causó un dolor, ángelo debido Fue su doble traición porque tú eras mi amor y él era mi amigo Él me causó un dolor, pero se lo agradezco Desde tenía un altar y hoy no te merece ningún padre, no eres tú Pero no de morirme, juro que de encontrarme Alguien que me quiera El mejor lugar era aquí conmigo Lástima que lo perdiera Y no voy a negarlo que no me siento nada bien estando solo Pero sé que estaría mucho mejor de cuando éramos tres Pero han de lamentarse Pero han de lamentarse Cuando de mí se acuerde Pero dicen que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde Dicen que al traicionado le cae su recompensa Pero el que traiciona es un mejor amigo Solo por capricho será su castigo ante la sociedad Dar desconfianza y vergüenza Él me causó un dolor Más de lo debido Fue su doble traición porque tú eras mi amor y él era mi amigo Él me causó un dolor Pero se lo agradezco Pues te tenía un altar y hoy no te merece ningún padre, no eres tú Pero no de morirme Juro que de encontrarle Alguien que me quiera El mejor lugar Era aquí conmigo Lástima Lástima que lo perdiera 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 Lástima que lo perdiera